Buenas noches Primeramente Esto es muy bonito recibir este premio de una persona que Es como un hermanito para mi I love you brother Aplauso para Prince Royce por favor Voy a decirle algo Yo no preparé un discurso Para recibir este premio Soy terrible para este tipo de cosas Solamente sé componer canciones Pero Voy a hablar Desde el fondo de mi corazón Yo estoy aquí parado Recibiendo este premio primeramente por Dios Por ustedes los fanáticos, los gromeístas Por todos los DJs que difunden mi música tocándola mundialmente Gracias Por los medios de comunicación que de un modo u otro Hablando bien o mal me mantienen relevante Y tengo que agradecer a mi familia Que de verdad siempre ha estado apoyándome y me soporta Porque esto es una carrera muy difícil como ustedes se podrán imaginar Mis dos superhéroes Mi madre y mi padre Mi hermana Lala I love you so much I don't tell you as much as I should También quiero agradecer De verdad A mi equipo de trabajo Sony, Johnny Marines A Melfis, Nene Gordo Son muchas personas Y sé que se me van a quedar mucha gente Perdón Quiero también decir algo De corazón En la última gira que hice en los Estados Unidos Pude notar que vi muchos latinos Con distintas nacionalidades De distintas nacionalidades Seguro con distintas creencias y religiones Pero vi algo muy bonito Vi unión Vi como por mi música Se juntaban en un escenario Para mi honestamente Eso expresa una emoción Que no se ni siquiera describir en palabras Lo único que le digo a todos es Por favor en este mundo necesitamos Más amor Más paz Menos envidia Menos guerra Y todo